Maruchan Sopart Por sexto año consecutivo, Maruchan México apoya al talento y la cultura del país mediante la realización del certamen Sopart en su edición 2019. Este año la convocatoria fue todo un éxito. Recibimos más de 900 obras de una calidad impresionante, demostrando que la creatividad de nuestros sopartistas no conoce límites. Cada año nos han sorprendido las obras que hemos recibido. Pensamos que los mexicanos también tienen buena habilidad y creatividad de hacer este tipo de obras y queremos más esculturas para el año siguiente. Nuestros jueces tuvieron la difícil tarea de seleccionar a las 100 obras finalistas para que finalmente de entre ellas conociéramos a las 30 obras ganadoras que recibirían su reconocimiento en el Museo de Arte Popular. Además de la premiación, las 30 obras galardonadas compuestas por esculturas y collages realizados con cartón, plástico y unicel de los productos Maruchan estuvieron expuestas en dicho recinto para ser admiradas por todos sus visitantes. Echen ganas a largo, no se den por vencidos, todo se puede. Hagan caso a esa voz acásica, la voz de la creación, no tengas miedo a explayarla. Hector Manuel Tapia, segundo lugar Pierdan ese miedo, inténtalo Guardianes y testigo del Valle de México Magia de la infancia Miguel Torres, tercer lugar Transformen ese entusiasmo en lo que ustedes quieran Verán que sí se puede Es algo fantástico, mucha suerte El próximo año el reto es grande Esperamos nuevamente llegar a duplicar el número de participantes como sucedió este año Nos vemos en el 2020 Maruchan Sopar Alimenta tu creatividad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.